mi gente por aquí estamos improvisando este vídeo me gusta improvisar de vez en cuando y les muestro que está prácticamente hecho el proyecto lo que pasa es mi gente que esto era de mi uso personal y estuve decorando este envase de cristal con esta cinta extras y aunque no lo estuve grabando para un vídeo aún así le quiero explicar le estuve poniendo esta cinta y me encanta porque puedes poner unas flores y no se va a ver así como el tallito como que no se va a ver tanto así ustedes saben que a veces ese tallito largo de las flores de esas flores que son artificiales a veces se le ven feito ese pobre tallito ahí pero con esta cinta decorativa eso se disimula y también estuve decorando esta pieza de cristal y le puse una vela dentro y también le estuve poniendo de la cinta decorativa para hacer esta idea voy a colocar por aquí lo que es la pieza en cristal y la voy a decorar estilo san valentín y vamos a empezar con esta plumita roja y se la voy a estar poniendo aquí para darle ese detalle de cupido o sea no sé yo me lo imagino así como que ustedes saben la plumita de las alas de cupido y espero que le guste la decoración improvisada de corazones que le puse ahí detrás ustedes saben para el ambiente de san valentín y este es el vídeo más improvisado de la historia que yo he hecho de verdad que si simplemente estaba despolvando aquí la bandeja decorativa y se me ocurrió hacer eso y dije no esta vez lo tengo que grabar porque después me siento mal conmigo misma porque no lo compartí con ustedes porque no hice el vídeo porque la verdad que no grabar cuando puse la cinta extras me dio cargo de conciencia mi gente así que por eso dije tengo que grabarlo para hacer un vídeo y ahora es momento de poner las flores y no son unas flores que sean de san valentín diría yo porque no son como rosas ustedes saben que de esas que a uno les gustaría que les regalen en san valentín y qué es lo que tengo en casa mi gente así que no hay excusa cuando uno quiera hacer su adorno hay que hacerlo con lo que uno tenga lo importante es darle toque de san valentín y así como está mi gente está perfecto porque está sencillo así es realmente como yo lo voy a dejar para mi sala para decorar ahora en san valentín pero le voy a poner aquí este globo y este yo lo compré hace muchísimos años mi gente y no sabía si servía o no si me puse ahí a soplarlo de que a ver si no estaba pichado o algo y estaba bueno y yo se lo voy a poner al proyecto así que se lo vamos a poner guau qué lindo muy san valentinesco mi gente me encantó para hacer una idea así tan rápida y sencilla a la vez me super encantó y así ha quedado el adorno improvisado eso está que mira lo puede vender en amazon es verdad lo puedo vender en amazon si va a haber que dejar el link aquí debajo en la cajita de información para que lo puedan comprar por amazon bueno mi gente y esto ha sido todo por este vídeo express así súper rápido así que dejen su like para apoyar el canal y animarme a hacer más vídeos mi gente compártelo y esto será hasta la próxima chao yo 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 yo